Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar en este tutorial de cómo usar el sensor BM280, es un sensor que mide temperatura, humedad y presión. Para ello necesitaremos, bueno, esto es opcional, un soldador, estaño, unos cables para conectar, para hacer el pineado desde el conector al Raspberry, en mi caso un Raspberry 5, y el sensor, obviamente. También necesitaréis una librería Python, hay bastantes en el, por ahí disponibles, bueno, yo he bajado esta, que viene con unos ejemplos, es bastante sencilla de usar. Sigamos, el pineado, ¿cómo tienes que conectar el sensor al Raspberry? Búscate, si no lo tienes ya, un diagrama de cómo, de cómo está configurado el conector, el principal conector de tu, de tu Raspberry, este es el caso de un Raspberry 5, el conector donde conectas los sensores o cualquier dispositivo, del que quieras, del que quieras tomar medidas. Este es el caso, como os digo, del Raspberry 5, y entonces, pues tenemos aquí el conexionado. Este es la señal BIN, la señal positiva de 3 voltios, va al pin número 17, la masa va al pin número 9, SLC va al pin número 3 y el SDA va al pin, perdón, el SLC va al pin número 5 y el SDA va al pin número 3. Es bastante sencillo de conectar. Como veis aquí, yo he utilizado los cables, estos cables son muy prácticos, y luego he soldado con un poquito de estaño en los terminales del conector. Bastante sencillo, lo haces en 5 minutos y ya tienes en tu un detector. Puedes comprar estos cables, los hay más largos, hasta creo que 50 centímetros, es lo que he visto en una tienda, los he comprado en una tienda online, o sea que, bueno, depende de donde, en la ubicación que estés. Estas son las especificaciones del sensor, las he tomado de una tienda también de DIY, es bastante sencillo. Lo bueno es que soporta las dos interfaces, I2C y SSPI. Aquí tenéis un poco los rangos de donde opera el sensor. Importante las direcciones hardware donde escribe, donde puedes tomar las medidas del sensor. Y bueno, vamos al Raspberry. Yo estoy conectado ahora mismo aquí por SSH a mi Raspberry. Me he creado una carpeta donde he escrito un pequeño script para que luego lo veamos funcionar. Esta es la librería Python que he instalado. Tienes que activar las interfaces, si no las he hecho ya, y... Un momento, os vais al Raspberry config, vais a la parte de interfaces, la SPI o la I2C, entras, bueno, la quieres activar, es muy sencillo, eh... o lo menos en el Raspberry 5. Si tienes otro modelo, te recomiendo que hagas también este comando. Interface options y te vas a la I2C y la activas también. Una vez que has hecho eso, estoy conectado también al Raspberry con VNC, eh... A la interfaz gráfica, eh... me he instalado también, eh... hay varias opciones del software. Yo me manejo muy bien con el VS Code, eh... Es gratis, te lo puedes instalar. Es un IDE para desarrollo en Python y en otros languages. Entonces, tienes varios ejemplos en el... en el... en la librería. Yo he tomado uno cualquiera, si te vas a la librería, aquí en ejemplos tienes varios, eh... Este mismo que es el que he tomado yo. Muy sencillo. Puedes ir a la... a la clase principal. Y ves un poco como... como lo ha implementado aquí el caballero. Aquí tienes la clase principal, eh... por defecto te va a tomar la... la dirección donde empezar a leer la... la de la masa, como es habitual. Y aquí el dispositivo... veis aquí las dos direcciones, el rango donde escriben. Bien. Entonces... Muy sencillo. Escribes, lo ejecutas... Y aquí lo tienes. Bueno, estoy imprimiendo un timestamp cada segundo. Y... y bueno, pides la temperatura, la presión atmosférica y la humedad. Eso es todo, eh... en un próximo tutorial, eh... haré que este dispositivo mande señales al... eh... al servicio IoT de Azure. Eh... nos vemos en el... en el próximo tutorial. Gracias. Y si te ha gustado mi contenido, dame un like y suscríbete al canal. Gracias. Gracias. Gracias.